Bueno, Fabián, buen día. Hoy día del orgullo, hoy una presentación aquí en lo que era la vieja dirección de la mujer que se amplía de espectro. Así es, la histórica dirección de la mujer cambia de denominación y este cambio tiene que ver obviamente con romper históricos paradigmas en una sociedad un tanto conservadora y hoy la dirección se denomina dirección de mujer, género y diversidad con todo el trabajo que implica y obviamente abrazar a un sector importante en nuestra comunidad como es el colectivo de la diversidad, generando una interacción importante entre el gobierno y este sector. Y esta interacción obviamente tiene que ver con generar acciones en conjunto, con escuchar las inquietudes, los problemas que tiene este sector pero también promocionar las cosas que se hacen, como por ejemplo estos exponentes de la cultura drag que realmente desarrollan un arte realmente impecable que tienen una gran producción y que además en el ingreso nos dieron la bienvenida colocándonos un pin vinculado a la fecha. Así que nosotros obviamente comprometidos, pensando como decía al principio que somos parte de un gobierno inclusivo pero fundamentalmente moderno que en algunos casos es necesario romper viejos paradigmas y bueno, adornarnos a los momentos en los que vivimos. En el caso de paradigmas o el cambio mismo, ¿esto genera más recursos para la dirección misma o solamente un cambio de nombre? No, no, por supuesto, acompañarlos con los recursos que sean necesarios para el desarrollo de todas las inquietudes que se necesiten. Obviamente históricamente esta dirección atendía cuestiones vinculadas a la violencia del género, a la violencia de la mujer. Hoy, bueno, obviamente amplía su paradigma y bueno, abarca y abraza este sector importante. ¿El staff va a seguir siendo el mismo o tienen pensado ampliarlo? Porque digamos, si abren el cupo o el formato, hay muchos más casos. Sí, hay un equipo técnico importante, un equipo oficial dispuesto a trabajar con cada sector, dispuesto a desarrollar esa intervención por lo más importante que hoy nos propone el gobernador con cada sector de nuestra comunidad. Muchas gracias.